La 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 Todo está bien, no te tienes que expresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le miran los ojos La miro y se relajé El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime qué recuerdo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas, hermano El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Hombre, otra la gente se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le miran los ojos La miro y se relajé El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime qué recuerdo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Me está mirando, vámonos Me dio, no lo pienses ni cuidámelo Por tu cara se ve que se lo saboreó Los pasillos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando con esta remala Me rellena los painetes balas Y hasta de la puerta en la sala Estaba enfocado en Yo tu carnal y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola yo la hago Yo tu carnal y tu mí 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 Yo tu carnal y tuengo Yo tu carnal y tu cuello Yo tu carnal y turedo Yo tufín Yo tu carnal y tuує